Hola, mi nombre es Gabriela Sadagni, trabajo en alimentación saludable infantil, voy a estar participando del evento ODA, Observa, Decide y Actúa, y voy a compartir con ustedes mi mirada sobre la observación en las dinámicas alimentarias, que es lo que sucede al momento de comer, en los grupos familiares, al momento de ofrecer los primeros alimentos o a la alimentación infantil, y también una reseña sobre la observación en las situaciones educativas, al momento de planificar una actividad vinculada con la cocina, o planificar una actividad que tenga que ver con el comer en un espacio, en una institución educativa.